La Candelaria La Candelaria es un lugar muy lindo, turístico, pero donde necesitamos estar orando porque a muchos extranjeros les gusta llegar a esta ciudad de Bogotá y venir por estos lugares donde hay mucho peligro y riesgo de drogas. Así que de verdad yo quiero invitarlo para que usted proteja y nos ayude a orar por nuestra ciudad, donde quiera que se encuentre. Recuerde que Santiago 5.16 dice La oración del justo es poderosa y eficaz. Y por eso yo te invito a orar por este lugar porque de verdad necesitamos que el Espíritu de Dios traiga vida sobre la Candelaria. Que todos estos bares y todos estos lugares se conviertan en lugares de adoración para Dios. Un avivamiento poderoso que necesitamos en Colombia es ese. Cuando hay un avivamiento los bares se cierran, los lugares de drogadicción se clausuran. Eso es un avivamiento y Colombia necesita un avivamiento. Seguramente en tu país también necesitan un avivamiento. Pero si unimos fuerzas y todos oramos unánimes, vamos a traer un cambio. Entonces el avivamiento poderoso que necesitamos es que la gente caiga de rodillas postrado al sentir la presencia, el aire transformado de la gloriosa presencia de Dios. Por eso yo te invito justo, hijo de Dios, que tú levantes tu oración donde quiera que estés y que esa oración poderosa, porque es nuestra arma poderosa que el Señor nos ha regalado, podamos obrar de maneras que el Señor se mueva poderosamente y los ángeles de Dios puedan venir a estos lugares y traigan convicción a través del Espíritu Santo de Dios y traiga un avivamiento sobre nuestra Bogotá que lo necesita. Por eso, Señor, en esta hora oramos por este lugar, tomamos posesión de esta tierra, tomamos autoridad de este lugar. Todo lo que pisa la planta de mis pies, tú me lo has dado, Señor, y en autoridad y en gobierno, como hija tuya, Señor, tomo gobierno de este lugar y declaro este lugar santo para ti, un avivamiento poderoso, Señor, para que todos los lugares que no te glorifican sean cerrados y tu gloria, Señor, levante un despertar profético en nuestra nación poderoso, Señor, trayendo vida a aquellas personas que se encuentran en oscuridad, Señor, quitando toda venda mágica de los ojos. En el nombre de Jesús de Nazaret, cancelamos todo espíritu de encantamiento en este lugar, seducción hacia las drogas y adicciones sobre el alcohol, cancelamos toda obra del inframundo en el nombre de Jesús y declaramos el poder del santo espíritu de Dios, tomando el control de cada persona que llega a esta ciudad, cada extranjero que llega a esta ciudad para que sea guardado y protegido y cada ciudadano colombiano, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, y bendecimos la candelaria. Amén. Un abrazo grande. Amén.